Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Hace diez años de aquella magnífica concentración realizada en la calle Graciada, el primero de mayo de 1973, bajo la unitaria bandera de nuestra central de trabajadores, por Paz con Soluciones. Sí compañeros, hablamos de amnistía. Los trabajadores entendemos que la imperiosa reconstrucción nacional requiere la presencia y el aporte de todos los uruguayos. Los trabajadores entendemos que deben ser abiertos los cauces a una amplia amnistía nacional. Como plataforma del primero de mayo de este plenario, primero, libertad y plena vigencia de la Constitución. Segundo, amnistía. Tercero, libre agremiación de empleados públicos y estudiantes. Restitución de todos los despedidos. Pleno empleo y ocho horas de trabajo. Abaratamiento de la canasta familiar. Inmediato ajuste de salarios y jubilaciones. Eliminación del impuesto a los sueldos. Derogación del tope de 60 años para jubilarse. Educación nacional y popular. Autonomía y co-gobierno de la enseñanza. No al examen de ingreso. Hoy más que nunca. Por la plena vigencia de las libertades públicas en el país. Por un inmediato ajuste salarial. Por la libertad. Por la amnistía. Por la reconstrucción nacional. Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo.